Esta es la situación, vecinos. En nuestra casa yo me acuerdo que solían dar una culebra y este debe ser sin duda. Ella se sabe liberar de las trampas y meter fácilmente con agujeros pequeños. El plénico aparece en la habitación durmiendo y Lázaro muere algo. Enseguida se despierta alertado y coge un garrotazo en largas mientras Lázaro se hunde en el lecho. Luego levanta a Lázaro Rito. Clérigo, ¿no has escuchado algo? Buscó la culebra que creo que está en tu cama, pues ellas son muy frías y buscan calor. Lázaro, ora a Dios que no me muerda, que harto miedo les tengo. La parte del día en que mi amo más alerta estaba eran las noches cuando revolcaba mi cama buscando la dichosa culebra. Así que por seguridad decidí secar la copia de la llave del arcado debajo de mi cama y guardármela en la boca. Lázaro, silba mientras duerme. El clérigo lo revija sacándole la llave de la boca. Clérigo, el rato y la culebra que me daban guerra ahora son derrotas. El clérigo toma a Lázaro, lo golpea y lo saca de la casa. Clérigo, Lázaro, desde hoy no eres más mío. Yo no quiero acompañar un servidor tan diligente buscando y vete con Dios.